...firmados ya, esperando los brazos también, el gusto es fabuloso, pero tiene un poco de... ...de veras... ...ya la puse pero para los pajaritos, porque hay pajaritos de cauditos... ...claro que podrás, todo será como volver a empezar... ...espero ser el perro del chino... ...hay dos huevos, todo diferente... ...bien, Engoibaba... ...¡ahe, hae, hae! ¡Gracias! ...y yo soy el perro del chino. Desamparararas a todo el mundo, hay una historia para... ...y yo soy el perro del chino. ...y yo soy el perro del chino.